buen día hoy estamos en tulua hoy estamos desde ova impact una empresa hermosa donde hacen todo lo que tiene que ver con prendas militares prendas de policía y también de entrenamiento como bordar prendas militares vamos a mirar varios ejemplos sí pero hoy les voy a enseñar y hoy les voy a explicar cómo cuando bordo prendas que estiren mucho como que no se me se me trague mi prenda o me cree nudo que debo hacer para eso poner buen interlón y entamborar con interlón eso es lo que yo tengo que hacer entonces acá estamos con prendas militares en la ciudad de tulua tulua valle muy cerquita cali muy cerquita pereira muy cerquita a armenia y hoy estamos con el señor víctor víctor es el fabricante acá en la ciudad de tulua despachos nacionales acá en colombia y también me di la sorpresa que también despacha a otras partes en ova impact víctor como nos fue importando esta clase de tela muchas gracias don gustavo de verdad muy complacido con su presencia con la adquisición de las máquinas que nos trajo el día de hoy muy bien el cambio es absolutamente grande deberíamos de bordar con maquinitas caseras y dar un salto con estas máquinas de verdad para nosotros es muy placentero estamos muy agradecidos de igual manera lo que necesiten con nuestra tienda somos dotaciones industriales trabajamos con el sector de defensa todo lo que son escoltas sector de seguridad policías ejército estamos a sus órdenes y a las órdenes de las personas que nos ven de todos los que nos ven ahí en youtube porque hay muchas personas que nos ven ahí nos siguen y dice venga yo a veces donde puedo comprar ciertas prendas militares mire lo que dice él también material de defensa vamos a ahorita a mostrarles un poquito víctor trabaja con estas máquinas acá tenemos un ejemplo muy claro si de lo que él estaba trabajando si un trabajo con mucha dedicación con mucho amor y él es mismo fabricante venga vamos a por acá tenemos las máquinas trabajando hasta tardecito por acá tenemos las máquinas tenemos toda la maquinaria y acá están los ejemplos de todo lo que está cortado todo lo que él lo trabaja bien pueda vamos a mostrarles por acá mire acá está el ejemplo víctor a bien pues víctor cuánto se demoraba usted haciendo eso víctor don gustavo haciendo 12 banderas aproximadamente lo estábamos demorando en algo tan sencillo como un banderas hasta dos horas 30 minutos en sólo banderas no si entonces no rinde mucho la máquina molesta bastante los cambios de hilo que se revienta entonces el cambio realmente y los cambios deben ser manuales manuales totalmente manual otra cosa ahí es donde yo también les voy a explicar en el negocio del bordado y lo que yo venía explicándole a víctor porque veníamos hablando más o menos hacia un año un año y él ese año pues ha seguido trabajando el negocio del bordado todo lo que tiene que ver con bordado es que tenemos que poner a trabajar una máquina no trabajar nosotros sino que la máquina esté trabajando entonces ahí es la como como hacer bien la cuenta porque lo que más cuesta en el bordado es el factor humano sí y para el factor humano pues esto nos demoramos bastantico para hacerlo pero mire estas prendas tan hermosas que hacen acá en ova para que les quede bien claro de qué es lo que hace el señor víctor mire qué belleza ahí en la descripción yo les voy a poner el contacto del señor víctor le va a poner todo en sus redes sociales para que lo que necesite porque hay mucha gente que le gusta lo que son prendas militares y también pues esto lo pueden poner tanto los de seguridad como también una persona que le guste como mucho lo de lo de militar si todo lo que es la parte táctica igual esto se saca en todos los colores disponibles beige negro café toda la gama de colores que manejan son prendas totalmente en tela la fayette son las mejores telas que hay a nivel nacional para para esta clase de trabajos eso es otro dato muy importante y la fayette es de colombia vamos a seguir mirando lo que es la bordadora que pueda natalia por acá natalia la que me está por acá también estamos viendo cómo borda vamos anteriormente si esta gorra la hicimos acá en en la bordadora marca maya y mire por acá venga nata tenemos más productos acá de todo lo que es militar y ellas no querían salir en el vídeo y acá les salimos esto es una empresa familiar que es lo más bonito que puede haber en lo que es las bordadoras maya unimos eso víctor después de un año de hablar de averiguar vine hasta casa tuluá a entregarle su máquina bordadora marca maya y aquí en adelante pues ya va a ser como más rápido y todo sus entregas y cómo quedó usted con la máquina totalmente satisfecho gustavo realmente me siento muy a gusto de haber dado este gran salto de pasar de estas máquinas y pues que gracias a dios nos han permitido que el taller crezca se va a venir a trabajar con unas máquinas tan tan buenas como esas el diseño es muy bueno nosotros peleamos siempre por las letras tan pequeñas si estas máquinas no lo generan y si lo generan generan es un enredo en que generan enredos este vídeo que yo le decía y qué pena conocerá y interrumpirlo este vídeo es porque porque las prendas y cuando comenzamos con el vídeo yo les decía que hay prendas que estiran y se las traga el bordado y es porque porque yo no entamboro con interlón esto también le llaman pelón en otros países por allá en perú un saludo para la gente del perú excelentes personas que a todo momento están aportando ideas y todo muchas gracias por eso y este vídeo era para eso y también presentarle la empresa de don víctor acá en la ciudad de tuluá porque él muy humildemente le hice taller pero en la acá no arregla nada de la casa es su fábrica y es una fábrica de pues que tiene mucho sabor a familia es una fábrica que nos atendieron también muy bien y así nos van a atender a ustedes también víctor muchas gracias por atendernos muchas gracias por todo que esté muy bien víctor ahí los dejo por favor todos sus comentarios ahí en la página de youtube bien pueda que ahí los estamos atendiendo que estén muy bien y muchas gracias